Y a esta hora nos dirigimos al Estado Bolívar, donde en estos momentos autoridades realizan una rueda de prensa para mostrar el saldo que han dejado los actos vandálicos en la entidad. Lo celebran por los medios masivos. Ellos estaban celebrando que habían corrido a la Guardia. Yo creo que deben darle gracias a Dios, creo que deben darle gracias a Dios que la Guardia retrocedió y no pasó lo que podía haber pasado. Yo quisiera que por favor pasaran el video, si lo tienen a tiro, el video del Capitán. Del Capitán Alexander. Ahí está. Ahí está el asetón. Ya ahí venido sin ropa, sin pantalones, sin interiores, sin nada, porque le volaron prácticamente media, medio muslo. Gracias a Dios le quedó el hueso, el fémur le quedó abierto completamente. Y gracias a Dios, definitivamente. Y fíjate la respuesta cuando los están recogiendo a él, fíjate lo que pasa ahora. Por ahí debe venir otra remetida más. Ahí está. Ahí no estamos jugando con triqui-traqui, ¿no? Nos estamos jugando. Estamos jugando con material altamente explosivo. Adelit Rangel Flores. Así se llama el Capitán. Un héroe de esta República, definitivamente. Y la Guardia, en vez de hacer lo que pasaba antes, en la Cuarta República, y tengo que decirlo así, en la Cuarta República, donde salían las peinillas a relucir y plomo parejo, donde la gente desaparecía, porque nos montaban en un helicóptero, tiraban para abajo y punto, y desapareció. La Guardia opta por salir de ahí, del sitio. Y que aplague... Bueno, ahí hay impactos de balas, presumiblemente, porque los informes balísticos ya se están haciendo. Hay impactos de balas de 7.62. Hay impactos de 9 milímetros, de 38 milímetros. Hay variedad, realmente, de las armas de fuego. Y ahí lo que están haciendo es garantizando que no siguen atracando los vehículos que transitaban. Sí, ahí pasó un señor, justamente por ahí pasó un señor, en un camión 350, se ve que es una persona dedicada a la agricultura, venía con la familia, con la esposa y un niño, el camión lo detuvieron, ¿verdad? Y lo iban a quemar, mandaron a bajar al conductor del camión, pero que la mujer, la persona, la esposa, la mujer que estaba con él, dentro del sitio... La mujer que estaba en el sitio, la dejaron en el camión. Gracias a Dios, que el señor maniobró, le echaron varios tiros y pudo salir de la zona, si no, quién sabe qué desgracia también hubiese pasado allí en esos momentos. Así que, nosotros, repito, queríamos hacer esta denuncia, queríamos exponer ante la opinión pública la cantidad de barbaridades y yo espero, repito, que los medios de comunicación saquen todas estas fotografías que nosotros hemos estado enseñando el día de hoy, muestren estas armas con que están atacando a la policía del Estado, a la Guardia Nacional Bolivariana, y que ya definitivamente cese la locura, cese la locura que hay en estos dos reductos que quedan acá, como son el sector de Los Mangos, acá en la parroquia Los Bolivos, en Puerto Ordaz, y en el sector de, llamado La Churuata, acá mismo, muy cerca, por cierto, los dos sectores. Pedimos que cese. Nosotros hemos estado reuniendo, hemos llamado a los estudiantes, han venido en Ciudad Bolívar a reunirse con este servidor estudiante, los he escuchado por tres o cuatro horas, los he escuchado, hemos conversado, han salido de allí en sana paz, sin embargo, repito, nosotros estamos ya seguros que estos individuos no son precisamente estudiantes, sino por el contrario, son mercenarios completamente preparados y no tenemos otra forma de catalogar lo que no sea de terroristas y van a asumir su responsabilidad como terroristas ante la justicia, ante la justicia venezolana. Por eso queríamos enseñar esta fotografía, ya ustedes pueden ver ahí lo que esto puede significar, además de la gente que está colgada en los postes, en los pocos semáforos que quedan en pie, la gente que está colgada allí, este, de los postes, que no es gente, por supuesto, son muñecos, pero para un niño de 4, 5 años, de 6 años que sale para la escuela y vea aquella locura, imagínense el terror, el miedo que le puede causar, la sensación de miedo que le puede causar a un niño esta situación. Por eso, nosotros seguimos respaldando total, como ya lo hemos dicho inicialmente, respaldamos total y absolutamente a las instituciones, respaldo total y absoluto al presidente Nicolás Maduro Moros porque fue electo, electo con la mayoría de los votos, la mayoría de los votos, 300 mil votos de diferencia, por cierto, y pedir, como él mismo lo ha hecho, nosotros lo estamos pidiendo de acá, desde el Estado Bolívar, que nos sigamos sentando en la mesa porque ya llevamos tres reuniones, ahora vamos a ampliar el espectro de la reunión a comunidades indígenas, a sectores de todo tipo, a deportistas, a compañeros y compañeras, piensen como piensen políticamente, vamos a sentarnos a debatir, pero esto, esto no puede seguir siendo apoyado, gracias a Dios, por un minúsculo grupo de terroristas que también son terroristas quienes los están apoyando a ellos y no tengo dudas de eso. No sé si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto la vamos a responder. Continuamos con la compañera Elis y Salcedo desde el reposo. Quitando sus palabras, que dicen que ahora no lo que tengan que hacer, pero sin violencia, ¿cuáles son esas medidas que piensan implementar que no causen una respuesta negativa por la buena causa? Mira, nosotros hemos venido estudiando toda esta situación, repito, día tras día, calle tras calle, edificio por edificio, sector por sector, hace dos días estuvo acá y ayer también, anoche también, el alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana, estuvimos revisando qué equipamiento se necesitan, qué podemos hacer para actuar como sin duda debemos actuar para preservar la vida y preservar la paz en estos dos sectores y está estudiado al mínimo detalle lo que nosotros debemos hacer. Hay órdenes de allanamiento ya previstas, hay una cantidad de acciones que nosotros estamos ya listos para tomarla en el momento que sea necesario. Francisco Rangel Gómez, gobernador del Estado Bolívar, en vivo y en directo desde esta entidad explicando los daños ocasionados por los grupos vandálicos al oriente de nuestro país.